bueno señores de regreso nuevamente al canal y hicimos tirada por él el banner de no el valor de carta la mamorra de carta y nos salió una carta fe es creo que es la cuarta que nos salió como se vio ahí y nada como nos salió esa carta vamos a tirar por el banner de carta no tengo tres mil 300 y tanto de rubí verdad prácticamente llegando a los 4000 que son la cantidad exacta para 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 llenar el kilometraje o lo que me hacía falta del kilometraje yo en la torre de prueba conseguí un par de rubí en las misiones diarias conseguí un par de rubí también en el capítulo de lucha contra el reloj el nuevo en todo eso esos eventos diarios fui consiguiendo todavía me falta mucho rubí pero tengo fe de que podré sacar el set que es lo que quiero vamos a ver primera tirada vamos a ver que salió nada ok nada ninguna carta ni siquiera dorada puedo hacer par de tiradas vamos a ver que sigue saliendo me tiene que salir dos cartas del set ok ahí está una necesitamos dos cartas del set y ya con el kilometraje completamos el set porque hay otra vida en el mundo ya tengo dos que más salió otra bien de leona ya tengo dos y ahí está la primera carta del set creo que es la de la izquierda si no me equivoco me faltan las otras dos o me falta que me salgan una de las otras dos y ya con el kilometraje logro terminar de completar todo ok como es que sale de nuevo nada no pensé que me iba a salir la otra de una vez eso ya eso era correr con demasiada suerte mil quinientos cuarenta y nueve rubí vamos allá otra tirada más que salió ahí nada ok no pasa nada otra tirada más o que ya puso en roja nuevo tiene que salir una carta buena salió o la vida o una de las cartas verdes vamos a ver qué fue lo que me dieron otras y en del mundo ya tengo tres y en el mundo ahí tocará ve tengo que poner juego en español de nuevo tocará ve cuál me conviene y cuál no un ataque o crítico o la habilidad tocará ve ok me quedan 349 rubí ya saqué una carta me faltan la del medio y la de la derecha lo que no había salido la de la izquierda tengo un poquito rubí y vamos a ver cuánto guardo de aquí al otro domingo a eso también me ayudó como se reinició el server vamos a ver qué cantidad de rubí logró guardar porque ahora mismo tengo poquito rubí pero tengo la fe de que si podré sacar todo porque ya faltan ocho días todavía del banner imagínense y ahora que mañana 7 tengo a la luz en 60 ya no me ha ido mal me ha ido excelente en este banner para tener un poquito rubí como ya he dicho así que nada señores vamos a esperar para volver a su otra tirada y su servidor para que quien les ha hablado y nos vemos en un próximo vídeo